Acá en el norte de Santander hay un aplauso bastante fuerte por un convenio que se firmó entre la gobernación y el INPEC donde se van a desembolsar cerca de mil millones de pesos que van dirigidos a una inversión a esta institución penitenciaria acá en la capital del norte de Santander. Lo que se espera es que lleguen más recursos para solucionar otros inconvenientes más que vive en ese momento la cárcel de Cúcuta. Por medio de un convenio de integración de servicios entre el INPEC y la gobernación del norte de Santander se harían adecuaciones y remodelaciones en las instalaciones del centro carcelario de la capital de norte de Santander. La cárcel modelo hoy enfrenta una situación extrema de hacinamiento. Por un mil millones de pesos estamos esperando que se haga efectiva ese acuerdo que es muy importante para mejorar las condiciones del establecimiento penitenciario de Cúcuta del complejo carcelario penitenciario de Cúcuta pero que nosotros tenemos algunas reservas frente al tema porque ese recurso será dirigido a creación de nuevos cupos según entendemos en la penitenciaria y nosotros como organización sindical hemos rechazado de manera contundente esa postura en el entendido de que generar nuevos cupos en el establecimiento no solucionará de fondo la crisis de hacinamiento que atraviesa este complejo. A los hombres del INPEC les preocupa la posible ampliación de más de 300 cupos pues no saben cómo atenderán a más internos. No sabemos con qué funcionarios vamos a poder cumplir la tarea de custodiarlos y vigilarlos de manera óptima porque sabemos que el INPEC tampoco enviará o destinará a funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia para que atiendan a esa nueva población. Lo cierto es que mientras se firma el convenio la situación al interior de la cárcel empeora y siguen siendo vulnerados los derechos de los internos. Familiares de los reclusos piden soluciones definitivas a las continuas denuncias que han hecho pues varias víctimas fatales han dejado las enfermedades que se registran en el penal y que por falta de garantías en el servicio de salud han terminado con la vida de algunos reclusos. Noticias positivas para esta región norte santandereana sobre todo para esta población carcelaria en Norte de Santander.